¿Cómo les va? Hoy estamos con algo muy simple, pero que es importante saber hacerlo bien, para evitar falso contacto. ¿Cómo se conecta un conector MS4? Los cables que luego se conectarán al panel solar. Es simple, tiene dos piezas plásticas y dos metálicas. Ahora les vamos a explicar bien todo con herramientas simples. Hay una herramienta especial para ello, pero con herramientas de mano, una gomita de pelo y un soldador y un poco de estaño lo hacemos en 5 minutos. Listo, comenzamos. Bien, espero que se vea bien desde allí. Entonces, acá tenemos el conector en el panel. Este es el positivo, por ende nosotros vamos a conectar nuestro cable rojo a este, para que encastre en el positivo del panel. Y algo que hay que aclarar porque por lo general pareciera que fuese al revés. El conector macho, el más fino, va en el hembra plástico. Y el conector hembra metálico va en el macho plástico. Así que recuerden eso porque es importante. Bien, entonces, vamos a tomar el cable rojo, pelamos aproximadamente un centímetro, no menos, porque la idea es que entre aquí, a esta parte, que entre hasta el conector macho plástico. Yo lo hago con un alicate, se puede hacer con una pinza de punta, se dobla la primera ala para un lado, luego la otra encima. Tiene que quedar bien compacto, para que luego entre perfectamente el conector, calce hasta el fondo. Bien, una vez hecho eso, la bandita elástica nos va a servir como tercer mano. El que tiene una morsa, obviamente que la use, pero esto es muy fácil. Como les dije, con herramientas simples, comunes. Un soldador, este soldador es chico, puede ser un soldador más grande, pero perfectamente igual va a quedar bien si calentamos, primero bien, el conector y el cable, y luego le vamos aportando estaño. No escatimen eso, ponganle estaño que se meta bien dentro del conector. Ahí estamos. Dejamos enfriar. Mientras tanto, podemos ir desarmando el conector. Dijimos que... dijimos que no, dijimos que este, este es el positivo. Los conectores, hay algunos que esta parte se quita, en este caso no, es fija, ¿sí? Bien, entonces. Esto ya está frío. Ponemos el conector, el plástico, luego, aquí hay que hacer buena presión para que entre. Lo van a ver desde aquí. Tiene que entrar a tope. Ahí está bien. Se llega a ver. Queda más adentro, si no queda hasta afuera. Bien. Y luego, se aprieta. Esto tiene un prensa cable. Hay herramientas especiales para apretar, pero realmente, se puede apretar perfectamente a mano. Ya tenemos el cable rojo. Vamos con el otro. Lo mismo. Pelamos un centímetro, más o menos. Pelamos, este es el hembra, ¿sí? El negativo, este conector es el hembra. Y, el mismo procedimiento, doblamos una de las alas. La otra encima de esta. Queda bien compacto, ya queda agarrado, pero, no, esto no, no, no lo recomiendo. Esto recalienta y se puede prender fuego a todo, ¿sí? Estamos hablando de mucha corriente. No lo recomiendo. Entonces, usamos nuestra morsa casera. Y, volvemos a calentar. Es importante calentar bien previamente y, para que no se genere una soldadura fría y no moverlo una vez que esté aportado al material. El estaño tiene que entrar hacia ambos lados. Entonces, va a garantizarnos una muy buena conexión. Ya cuando lo vemos del otro lado ya salir el estaño, ya está. Bueno, esperamos un poquito, mientras tanto, sacamos aquí la gomita de este que quedó adentro. No, pero va a pasar. Bien. Esto ya está frío. Ponemos acá. Y, tiene que hacer tope. Ahí. Ahí, ese tope se ve a más o menos un centímetro, un milímetro, un milímetro y medio de este borde, llega el metal. Entonces. Apretamos. Y, ya está listo. Quedó perfecto. Cinco minutos. Y, queda bien. Esto no va a generar ningún falso contacto. Muy bien. Fácil, rápido, seguro y sin herramientas especiales. No olviden de suscribirse. Muchas gracias por vernos. Será hasta el próximo video.